Se llevan bien. Pasan mucho tiempo juntos. Tienen intimidad física. Parece una relación, pero no lo es. ¿Amigos con beneficios? Es más que eso. Es una situationship, una situación sentimental que va más allá de la amistad, pero en la que no hay que aclarar nada. Es una relación práctica. En realidad están presentes todos los elementos habituales. Sexualidad, cercanía, charlas e incluso hasta cierto punto actividades de ocio. Pero no hay compromiso y no lo hacen público. Tampoco se habla de sentimientos ni se planifica el futuro. Se trata de disfrutar del aquí y el ahora, pero sin buscar algo permanente. No es ni una relación ni una amistad normal. Una especie de zona intermedia. Bienvenidos a la situationship. Podría ser una opción para mí, porque es informal, relajado, sin presión. Cada uno debe decidir lo que prefiere personalmente, pero a mí me gusta cuando está más definido. Creo que no es para mí, porque me gusta saber a qué atenerme, me gusta la claridad. Por eso pienso que en mi caso no funcionaría. En general, la gente ya no quiere comprometerse. Yo también soy así. A menudo no tomo ninguna decisión, porque así puedo dejarlo todo abierto. No puedo decir si eso es bueno o malo. En Tinder, las búsquedas de estas situaciones sentimentales han sido un 49% más populares que las de relaciones comprometidas. La terapeuta de pareja, Martina Möbius, conoce el fenómeno. Los jóvenes me han dicho que hay eslóganes publicitarios dirigidos al sentimiento de no querer comprometerse. No tienes que hacer nada. Puedes ligar con alguien más o menos de pasada. Según una encuesta, uno de cada diez jóvenes solteros prefiere una situationship. ¿Es la comunicación el problema? ¿O el miedo al compromiso? ¿O es simplemente el deseo de libertad? Imagino que la gente no quiere entrar en relaciones obsesivas. Quieren dejar abiertas tantas opciones como sea posible. Imagino que temen hablar de ello. La gente no quiere responsabilizarse de sí misma. Ni de sus actos. Es más fácil evitar el problema. Como los tiempos van tan rápido, no quieres depender de nadie. Puedes estar con alguien durante un tiempo y luego pasas al siguiente. Así no dependes tanto de una persona. Evitar las etiquetas puede ser un alivio. No tienes que conocer a los padres del otro ni comprar regalos. ¿Es en una situación sentimental todo casual y relajado o es la antesala de una relación? En la realidad las cosas tienden a complicarse. Sería demasiado agotador para mí. Quiero saber a qué atenerme y qué está pasando. Los sentimientos surgen rápidamente, pero suelen ser unilaterales. Te pueden herir más fácilmente porque no tienes las mismas obligaciones. Mientras que en esta situación sentimental una persona puede sentirse cómoda, la otra puede desarrollar el deseo de algo más permanente y así una de las partes puede sufrir mucho. Cuando alguien se da cuenta de que al fin y al cabo lo están reteniendo y de que sus necesidades no se tienen en cuenta en absoluto, entonces solo puedo aconsejar a esa persona que pise el freno inmediatamente. No tiene sentido. En una situación ship ambos deben ser felices. De lo contrario, esta relación sin etiqueta es la equivocada.